La camioneta, el patrón. Bichito de luz, ¿vamos a llegar? Bichito de luz, bichito de luz, basta que jode con bichito de luz. Claro, desde que me agarró esa luz, no sé qué, no sé qué era. Soy el bichito de luz. Oh, qué cosa, el campo. Encima te va a utilizar. Bichito de luz, qué desgracia. Ya van a ver todo, ya van a ver, hoy va a cambiar el cuento. Me van a empezar a llamar con el nombre y con el apellido también, así como el patrón. A partir de hoy voy a ser Julio Menéndez, salvador de los campos. O Julio Menéndez, héroe. Así solito, así solito, mejor. Héroe. Héroe. Sí, bichito de luz. ¿Vos sabés quién es Julio Menéndez? Aunque bichito de luz, suena bien, suena lindo. Porque en el campo se nace todo terreno. Fue Ranger motor Powerstroke 2.8 litros.